...y este aplauso para esta melodía, que nunca lo es, que es el que dice la melodía de esta canción, que es el que dice el sentimiento, algo que llega al corazón de mi italiano. Bueno mis amigos, seguimos adelante con el incomparable grimo, que el Raúl hizo una escarga para que usara más música también, ¿vale? ...en esta tánica, en esta horizontal, en esta rocciera, y damos hoy más al maestro de Ingeniero Gaspar, que siga fumándonos un cigarro de carita, carita pero de perro. Es precioso, no. Vamos a hablar bien por su esposa, acá en fondo tenemos un invitado por al ingeniero Vídeo, el ingeniero Vídeo de mi propia compañía, incluyendo al oficial del tránsito, el levantamiento de la Torra Mier, el de Drogma. Despacioso, no. Despacioso, no. Despacioso, no. La gracia, pero la duda, es que no tenga los caguetos en la raíz. Bueno, pues ustedes me voy a indicar los caguetos a todos los caguetos. Para acabar con los caguetos. Bueno mis amigos, con eso que dice así. ¡Vámonos! Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro